It's payday fellas Ya hago lo que me da la gana hoy te lo han bebicho Uy Brrr Yo estaba encerrado en una celda celda Por eso no espero que el tiempo vuelva Y eso en estos lados baby no te muerdas Por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Ey Tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, no lo sé Ey A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más de hacer mira en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapero vivo en mi opinión Y yo mismo hasta me cojo envidia esta cabrón Demuestra más respeto mi colega Yo no soy Don Omar pero si es que todo lo pega Me quieren tumbar y flow Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble a les llega Uy Yo estaba preso pero sonaba en la radio Me hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con Barbonia es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Brrrr El Lamborghini en la cochera Y hago lo que me da la gana cuando quiera Salí pa'l jet directo desde la nevera Ey, yo me acostumbré a los flashes Y a darle contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena en son como la H Lebron James, cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás nadando en mil millones Que porque soy el mejor, le doy cinco razones Ey, porque me sale de los cojones Sonando diferente, ya dimas aquí Tu baby está loca que yo le duña aquí Lo tengo sin anillo como yo le han hecho el Bacli Soldado el Madison, cabrón, soldado el Bacli Gira millonaria, dime si estoy facturando Ey, ustedes son flojas, están tuiteando Se hacen los malotes y después los ve rezando Pero estos PR, mamabichos, desde Bayamón, Orlando Y dime quién me va a frontear No va a ti, ya me puedo retirar Alcen sus Grammy, ya le vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que está cabrón ser yo Brrr, yeah, yeah, yeah Real hasta la muerte, óite, cabrón Ey, Bad Bunny, baby, bro Buff, buh, 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 buh Bad Bunny, baby, bro Buh, 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 buh Será un malo como nosotros, nacen cada cien años Anuel Yo hago lo que me da la gana, hijueputa Jeje Los reyes con los dioses Oite, bebecita Brrrra La nueva religión Real hasta la muerte Gracias.